Hola amigos mi nombre es Irma. Bienvenidos a mi canal recetas legendarias. No olviden dar clic manita arriba y suscribirse. Hola amigos bienvenidos a recetas legendarias hoy vamos a presentar un arroz con leche y agua salados los ingredientes que vamos a necesitar es arroz previamente limpio y remojado en agua y después escurrido ocuparemos un cuarto de litro de agua un cuarto de litro de leche queso chile pimiento poblano asado y desvenado ocuparemos mantequilla sal y para la decoración ya sea que ustedes quieran plátano macho o fresas en una cacerolita proporcionar a la cantidad de arroz que cada quien vaya a ocupar ponemos un poco de mantequilla ponemos un ajo y colocamos el arroz para que vaya impregnando ese sabor a mantequilla y al ajo lo dejamos aquí en el momento que cristalice quiero que lo vean vamos a agregar el cuarto de litro de agua hasta cubrir el arroz es el momento también de poner la sal y vamos a poner una cucharadita de sal lo dejaremos cocer hasta que consuma toda el agua y luego les mostraré lo que vamos a preparar al final cuando se haya consumido el agua del arroz es el momento de agregar también la taza de leche lo dejamos cubrir y también es el momento de poner los chiles poblanos asados peladitos y desvenados los colocamos los colocamos así y dejamos consumir sin tapar el arroz tanto en el agua como en la leche se tiene que dejar destapado aquí vamos a agregar el queso pues es un queso de su preferencia y pondremos asar los plátanos con un poco de mantequilla los dejamos asar y estoy utilizando plátano macho pero si ustedes quieren utilizar el plátano creollo lo pueden hacer en crudo para la decoración el arroz ya casi está tiene que consumirse la leche totalmente me falta bien poquita si a ti no te gustan los plátanos puedes agregar también unas rebanaditas y listo disfruten este platillo si les gusta pongan like y compartanlo nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana chao chau 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 chau